Hola, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel Te quiero decir que ando en un vehículo aproximadamente a 70 millas por hora en el highway Y me he dado cuenta que este gusanito Está bien, bien pegado A la parte del espejo de afuera Con esa brisa y no se mueve Mírale el pelo Va como si fuera en un carro así Mírale el pelo I just want to share it with you We are driving about 70 miles per hour This is a caterpillar Outside And look at this Still stuck to the mirror Amazing Increíble como está ahí pegadito Lo rápido que vamos Y la brisa que hace Wow Mírale Beleza Look below here I really built around here